Buenas tardes, vamos a comenzar con la presentación oral de trabajos originales y casos clínicos de gastroenterología. En primer término, el trabajo titulado niveles de vitamina D sérica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, del doctor González Sueiro y colaboradores. Hola, buen día, mi nombre es Ramiro González Sueiro, soy residente de gastroenterología del Hospital Italiano de Buenos Aires. El trabajo que voy a presentar hoy se llama niveles de vitamina D sérica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Como introducción, recientemente se ha propuesto que el déficit de vitamina D podría tener un rol en la patogénesis y en la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal, el cual podría estar vinculado al grado de exposición solar. Teniendo en cuenta la variabilidad geográfica de los niveles de vitamina D y de su déficit, proponemos evaluar la prevalencia de los niveles de vitamina D por debajo de lo deseable en pacientes con diagnóstico de esta enfermedad en un hospital de Buenos Aires. Nuestro objetivo entonces es evaluar la prevalencia de niveles subóptimos de vitamina D en un cohorte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en un hospital universitario de alta complejidad. Se incluyeron en forma prospectiva adultos mayores de 18 años con diagnóstico tanto de colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, según criterios de Lennard Jones. El periodo de reclutamiento fue desde marzo hasta abril de 2013. Se valoró el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, la duración de la enfermedad, la clasificación fenotípica y el grado de actividad, el hábito tabáquico, lugar de residencia y tipo de vivienda y las comorbilidades. Se tomó una muestra de sangre venosa en donde se determinaron los niveles de vitamina D, de vitamina B12, ácido fólico, paratormona, calcio, fósforo, magnesio, hierro y zinc. Se estimó el estado nutricional a través del índice de masa corporal. Todas las variables se analizaron utilizando un sistema estadístico que es el SPSS 17.0. Bueno, reclutamos 31 pacientes, de los cuales 17 eran de sexo femenino, con una edad media de 36,8 años, con un rango bastante amplio. El tipo de enfermedad, 23 de los pacientes tenían colitis ulcerosa y 8 de enfermedad de Crohn. El tiempo medio de evolución de la enfermedad fue de 8,7 años. La mayoría de los pacientes, 21 de ellos, vivían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el resto en la provincia de Buenos Aires o en el interior. Y la mitad de los pacientes, aproximadamente 15, vivían en casa y el resto en departamento. Solo uno de nuestros pacientes era fumador. Entonces, de nuestros 31 pacientes, 23 tenían colitis ulcerosa y 8 pacientes tenían enfermedad de Crohn. De los pacientes con colitis ulcerosa, 17 tenían una enfermedad leve, 5 enfermedad moderada y solo una enfermedad severa. Mientras que de los pacientes con enfermedad de Crohn, 1 tenía una enfermedad moderada y el resto estaba en la remisión. Lo que muestra que la mayoría de los pacientes tenían una enfermedad tendiendo a ser bastante leve. Las comorbilidades de los pacientes fueron, la verdad, que bastante pocas. Muy pocos de ellos tenían otras enfermedades. Nosotros calculamos un score que se llama score de Charles, aunque es el que figura ahí abajo, que enumeran una serie de comorbilidades. La mayoría de los pacientes no tenían ninguna otra comorbilidad. En cuanto a los tratamientos que venían recibiendo, 17 de los pacientes recibían inmunomoduladores. 8 de los pacientes recibían biológicos. Y 14 habían recibido esteroides en los últimos 6 meses. 18 tenían historia de haber consumido esteroides en un tiempo mayor a los 6 meses. En cuanto al Body Mass Index, lo que nos permitía es estimar aproximadamente el estado nutricional. 48% de los pacientes tenían un peso normal. El 29% tenía sobrepeso. Y 23% tenía obesidad. Ninguno de nuestros pacientes tenía un Body Mass Index por debajo del normal. Por lo cual estimamos que, o podemos presumir que la mayoría de ninguno de ellos estuviera en riesgo de desnutrición. Cuando calculamos la media de los valores de laboratorio con sus respectivos desbios estándar, estos son los valores que obtuvimos. Y lo que vemos es que respecto a la vitamina D, el 90% de los pacientes tenían niveles por debajo de lo deseable de vitamina D. Presentando también 25% de los pacientes, un aumento de la paratormona como reflejo de un déficit de vitamina D. O sea, un hiperparatiroidismo secundario. Esto es para aclarar un poquito el panorama respecto al estatus de vitamina D. Hay muchas clasificaciones para valorar el estatus de vitamina D. Una de las más utilizadas es esta, que es la de McKenney-Fenney, que establecen que valores por encima de 40 es lo deseable. Por debajo de eso ya nos encontramos entre 20 y 40 en hipotaminosis. Si tenemos entre 10 y 20 se habla de insuficiencia. Y menos de 10 hablamos de deficiencia. Los niveles totales de todos los pacientes que teníamos, entonces el 9,6% tenía los niveles deseables, o sea, por encima de 40. Pero un 58% tenía hipotaminosis, un 32% de insuficiencia, y no encontramos pacientes con deficiencia, o sea, valores por debajo de 10. Lo que quisimos hacer es comparar esto con la población general, para saber qué valores más o menos se manejan en la población general. Lo que les presentamos es un cuadro que surgió de un trabajo también publicado en nuestro hospital, hecho por nuestro hospital en el año 2003, que valoraron los niveles de vitamina D, tanto en adultos como en jóvenes, en verano y en invierno. Nosotros lo vamos a utilizar para compararlo con verano, porque nuestra muestra fue en marzo-abril, que son los momentos de mayor exposición solar de los pacientes, o sea, el momento en el que mayores niveles de vitamina D tienen los pacientes en general. Y cuando comparamos esos valores, lo que vemos es que tenemos un 10% aproximadamente de pacientes con niveles deseables, y la población general tiene entre un 20 y un 30. Tenemos niveles de hipotaminosis similares en ancianos, adultos y en nuestra población. Lo que sí encontramos es que tenemos casi el doble de insuficiencia respecto de la población de los jóvenes y de los ancianos. Tampoco encontramos insuficiencia, que tampoco se había encontrado en los meses de verano en el resto de la población. Cuando comparamos, digamos, los valores en mujeres según sexo entre hombres y mujeres, la verdad es que las diferencias no son muy importantes. Y cuando hablamos de las distintas enfermedades, encontramos que el 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn tenían hipotaminosis, y el 50% tenían insuficiencia, o sea, no había pacientes con valores normales o deseables de vitamina D. Cuando hablamos de colitis ulcerosa, solo el 13% de los pacientes tenía niveles deseables de vitamina D, 61% tenía hipotaminosis, y 26% tenía insuficiencia. Finalmente, lo que hicimos es comparar aquellos pacientes que tenían niveles deseables con aquellos que tenían niveles subóptimos, o sea, incluimos todos los pacientes que tenían niveles por debajo de los deseables. Intentamos ver si alguno de los parámetros que habíamos evaluado mostraba diferencias en un grupo o en otro. La realidad es que ni el sexo, ni la edad, ni el body mass index, ni el tipo de enfermedad, ni el lugar de residencia, ni el tipo de tratamiento que habían recibido, nos mostró una diferencia entre ambos grupos. Como conclusión entonces, en esta corte de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, evaluados luego de los meses de mayor exposición solar, se observaron niveles por debajo de lo deseable en un 90,3% de los pacientes. Independientemente del estado nutricional, el sexo, la edad, el tipo de enfermedad, el lugar de residencia o el tipo de residencia. Sin embargo, sabemos que se requieren nuevos estudios con mayor número de pacientes a largo plazo para determinar el rol de este hallazgo en la evolución de la enfermedad, los factores asociados a hipovitaminosis y la utilidad de suplementación de esta vitamina en el tratamiento de la enfermedad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio, del público? Yo creo que el hallazgo es muy interesante. No lo conocíamos. Lo que sí, quizás la muestra sea pequeña, como lo aclaró. Exacto. Sí, es lo que quisimos, no lo dije antes, pero sí es muy baja la muestra, lo que no nos permitió tampoco hacer diferencias en los valores cuando comparamos las distintas variables, a ver si en un grupo o en otro también nos permitían. Nuestra idea es seguir con el proyecto y quizás incorporarnos a los pacientes para ver si podemos tener resultados un poco más importantes. Yo tengo una pregunta. Considerando este déficit de vitamina D que se ha evidenciado en la enfermedad inflamatoria intestinal, que también se encuentra en enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea, lupo, la esclerosis múltiple y demás. Claro, ustedes cuando hacen el estudio de lo que es la vitamina D, que depende mucho de la síntesis endógena, con los rayos ultravioletas, depende de la absorción, ustedes están estudiando población con enfermedades inflamatoria intestinales. Y bueno, ahí usted ha puesto en el dato que no tenemos el resumen, que lo comparan con una población aparentemente similar, y ahí sacan la diferencia, porque la pregunta es si esto es algo relacionado a estas enfermedades inmunológicas, o es una cuestión poblacional, porque la vitamina D surge cuando en la industrial de Gran Bretaña apareció osteomalacia y osteoporosis, habían crecido los edificios y por lo cual encontraron este déficit. Ahora bien, estaría bueno si ustedes consideraron incluir un grupo poblacional similar para saber que no tengan ninguna de estas enfermedades inflamatorias, para saber si esto es realmente valio. Exacto, lo que no lo hicimos, lo consideramos, pero como teníamos estas muestras que teníamos de nuestro mismo hospital, con pacientes que pertenecían a un mismo medio, a una población más o menos similar, pero sin dar la enfermedad, porque estos pacientes eran ancianos y jóvenes, sanos, y no tenían que tener otras comoridades en el trabajo que se hizo en los propietarios años atrás, entonces nos pareció que era válido compararlo con esa población. Sabemos claramente que obviamente la variabilidad que hay en los valores de vitamina D es muy importante, sobre todo pedagógicamente, por eso consideramos interesante hacerlo en un lugar distinto, porque hay algunas publicaciones en otros países también, pero como esto varía mucho, dependiendo del lugar geográfico, entonces nos parecía interesante ver qué pasaba en nuestra población en particular. La enfermedad del Crohn está descripta y ya se sabe que tiene alteraciones a nivel de metabolismo del calcio y la vitamina D y demás. ¿Cómo interpretaron ustedes la gran prevalencia dentro de la colitis ulcerosa, por un lado, y si después, no en este trabajo, pero en un proyecto, hacen una comparación con los estudios morfológicos, por ejemplo, densitometría ósea, si encontraron o no alguna alteración, o es un proyecto que pueda llegar a tener? Bueno, respecto a eso, inicialmente, nuestro objetivo es probablemente hacer un estudio donde podamos incorporar densitometría ósea para ver los valores en la salud ósea de estos pacientes. Eso por un lado. También sabemos que en Crohn está mucho más estudiado, porque en Europa y en Estados Unidos la incidencia es mucho más alta, y aquí en Argentina tenemos mucho más colitis ulcerosa. Por eso decidimos incorporar los grupos y también ver un poquito qué pasa con colitis ulcerosa, que no está tan estudiado. En realidad, los trabajos no están muy claros a qué se debe este déficit que se ve mayormente tanto en Crohn como en colitis ulcerosa, pero menos estudiado, como decía antes. Las posibilidades son muchas. Se cree que hay muchos factores que pueden intervenir, que van desde la mala absorción, desde la falta de exposición solar, desde menor ingesta de vitamina D, alteración en la circulación hepática, la enteropatía de partida de proteínas que intervendrían en lo que serían las proteínas transportadoras de vitamina D. La verdad es que no hay un solo factor que nos permita saber bien cuál es la causa. Quizás es algo a evaluar. Lo que sí hay algunos estudios donde hablan de por qué la vitamina D podría modificar la evolución de la enfermedad de Crohn y todo eso y la colitis ulcerosa, pero la realidad es que eso es otro tema distinto. Muchas gracias, doctor. Gracias.